...pone en marcha la barra móvil para abrir el paso a la largada de esta novena carrera, 1.500 metros, premio a TUSCA para los tributos de sueño, para encontrar las cartas de la cronía de Raya, donde todos los equipos son de la bandida. Dos normales por el momento, a pocos metros de la largada, vamos a la suelta. Luego, en la primera, en la tercera, 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 en la tercera. ...en la tercera, en la tercera, en la tercera conlocación, en la tercera conlocación, sobre Dineo, en la tercera colocación no va a ser sometime, en la cuarta Huecofú, en la segunda colocación para los últimos mil metros de carrera prevalece Balea en la delantera, en la segunda colocación no va a ser Dineo en la tercera por fuera, puede la carrera sometime, en la cuarta, Huecofú en la quinta colocación no va a ser Barrio Nil, va a ser traslado a la suportada de Oviazcal, el ejemplar no me, los ejemplares van a dejar atrás la recta, puesta Dizomar con Tango sobre el último con dos, Balea en la delantera y Dineo en la segunda colocación en la tercera, lo hace sometime en la cuarta por dentro, Huecofú la segunda retomada no constan todo sobre los últimos mil metros de carrera en la segunda colocación no se dice Dineo en la tercera colocación no se dice Dineo en la tercera colocación no se dice Dineo Huecofú, la sublima recorre la cuarta del desigualdo prevalece Balea en la segunda sometime en la coroa atrás, Huecofú no se dice Dineo, pero no se dice Dineo el cobro no se dice Dineo en la tercera colocación no se dice Dineo el cobro no se dice Dineo le define lo mismo en la presión Chucar al sueño manda a Bahia en la delantera Chávez ni me, irileo, perciosa o ainformación, Estadímense Ciudadín, ¡Jádrus, Milí del mundo. ¡Jádrus! ¡Gracias por ver el video!